sí me parece que quien hace la pregunta capta bien en la categoría que nos introduce rafael hoy cierto cuando rafael nos habla de que hay realmente un gobierno legal pues que es cuando todos los temas de la regulación de la contabilidad parten de el estado el estado como regulador a una a un gobierno indirecto eso es lo que está pasando es decir efectivamente cuando miramos las ni por lo que son las y frs en sus organismos de regulación son organismos privados decir que la regulación pasa de ser una regulación estatal a hacer hacer digamos así proferida por estos organismos de regulación privada organismos internacionales es un poco lo que nosotros llamamos la atención de que estamos en presencia de un proceso de privatización es privatizar el volver privado lo que es público la privatización de la regulación y que esa privatización de la de la regulación pues se convierte en mecanismos de autorregulación es decir casi que nosotros mismos nosotros regulemos que al estado abandone eso que es una función pública de regular y efectivamente lo que hay allí es es esos problemas de autorregulación de privatización de la regulación y esos estándares como el mismo rafael lo plantea en la conferencia esos estándares no son contabilidad eso es un punto que hay veces es como difícil digamos así transferirlo para que la gente comprenda que esos estándares no son contabilidad eso son reglas son inclusivas los mismos estándares se definen como guías como guías pero eso no es contabilidad eso no es contabilidad son son digamos una serie de criterios que están allí para que usted los tome en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional y unas guías para efectos de hacer y llevar a cabo la técnica de los procedimientos pero eso no es contabilidad es decir ese es un punto lo más importante es si la gente nos logra comprender que los estándares internacionales de información financiera no son contabilidad